¿Cuál es el texto bíblico de la escuela dominical de mi infancia? Uno de los textos bíblicos que recuerdo de la escuela dominical de mi infancia es Isaías, capítulo 40, versículo 8, que dice «Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre». En este día yo quiero mostrarles una Biblia. Esta Biblia ha estado en nuestra familia por casi 300 años y ha sido el sustento diario por muchas generaciones. Bueno, pienso en todos aquellos que nos descendieron en la fe, aquellos que encontraron el sustento espiritual al recorrer las diferentes historias en la Biblia y también aquellos tantos que renovaron su esperanza al recibir el testimonio bíblico. Mi corazón se llena de gratitud a Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el testimonio del pueblo de Dios. Es el testimonio para todas las generaciones. Es el testimonio, es la palabra que nos anima, que nos desafía, que nos transforma y nos llena de esperanza. Es el testimonio del pueblo de Dios en la fuerza del Espíritu Santo para todas las generaciones. Es el testimonio. Es el testimonio que nos anima cada una de nuestras vidas para que se cumpla en nosotros el mandato de Cristo de ser testigos hasta el último rincón de la tierra. La Biblia, la palabra de Dios, el testimonio del pueblo de Dios para todo el pueblo de Dios. Es como nos dice el Salmo 119, lámpara para nuestros pies y nombrera en nuestro camino. Dios, hermanos y hermanas, que al leer las Sagradas Escrituras podamos recibir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que recibiendo el mensaje nos anime a cada uno de nosotros y a toda la Iglesia a dar fiel testimonio de Jesucristo, Señor y Salvador. Que así sea. Amén. 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 Amén.